A más de dos meses de las elecciones generales, los partidos arrancan motores y comienzan una pre-campaña basada en los errores del contrario. Bajo el lema, porque escucha, porque hace y porque explica, así se ha presentado la pre-campaña del PSOE de manos de su directora, Elena Valenciano. La dirigente socialista ha ensalzado la figura del candidato Rubalcaba. Un socialista de toda la vida, diría yo. Alguien que defiende sus ideas, nuestras ideas, sin ningún temor. Alguien que no está dispuesto a que las personas que corren el riesgo de quedar excluidas por esta crisis, queden excluidas. Alguien que va a pelear para que eso no suceda. Es decir, Rubalcaba es un político que no se resigna. Y ha comparado la actuación del Cantabro en relación a dos de los temas sagrados de España, como son la educación y la sanidad, con el trato que les ha dado Mariano Rajoy. En cuanto han pasado las elecciones autonómicas, los presidentes del PP se han apresurado a mutilar lo más importante, lo más valioso para la gente, la sanidad y la educación. El gobierno socialista ha tenido que acometer recortes en estos años, pero jamás hemos pasado esa línea roja. Mientras, desde filas populares, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha defendido el gran apoyo de partido con el que cuenta el líder de los populares. Y ha tenido tiempo de criticar el nuevo vídeo que ha presentado el equipo de Rubalcaba, descalificando al candidato socialista y argumentando que lo que sobran son listos. Una previa que promete una campaña electoral muy reñida.